Hola amigos, hoy les traigo como resetear un ANGOW AM508 de la marca ANGOW Como pueden ver acá, AM508 AM508, ¿vale? Es fácil, volumen menos y power, más nada, volumen menos y power a la vez ¿Vale? Esperas que vibre, sueltas el power y dejas volumen apretado y te va a salir el menú de letras china ¿Ok? Y nada más simple que ir hasta el último menú Sigues bajando, cuando llegas al último sigues bajando, das al último Y en este le das volumen más, ¿vale? Volumen más y ahí va a iniciar el proceso de reseteo, ¿ok? No hay nada que hacer, no es tan complicado, no es muy difícil Y ahí está haciendo un reset de fábrica Está borrando todo lo que son los archivos, fotos, todo Ahí está haciendo un reset completo Y bueno, esperamos ahí los segundos que demora Él automáticamente se va a apagar Siempre tener la batería con más de un 50% Para que rinda la batería y nos permita realizar lo que es el reset de fábrica, ¿ok? Y bueno, simple Hay una falla que es muy común en este teléfono Que es la de... Ahí ya se apagó Esperamos que inicie Se me deslizó el teléfono Hay una falla que es muy común Que es la del logo que se queda pegado Y cuando se queda en el logo pegado Muy común que no nos permite entrar en modo recovery No nos permite entrar en modo recovery Se queda bloqueado el teléfono No nos deja entrar en modo recovery ni nada Y cuando nos pase eso No hay solución La solución es pasar software Si hay solución Pero la solución es pasar software Y no nos va a servir este método Bien, para esa solución De cuando falla así por software La tenemos publicada en otro video Donde pueden verificar También siempre dejamos acá abajo Lo que es la reputación de nosotros Trabajamos con varias herramientas De lo que es software y esas cosas Para lo que es el servicio de los teléfonos Y ahí nos pueden contactar a través de WhatsApp El 0414-146-3003 Para solucionar problemas de logo Que sí, siempre les digo Trabajamos a través de Mercado Pago Donde pueden verificar nuestra reputación Y trabajamos con envíos a través de Zoom Zoom Nos envían el teléfono Realizamos el proceso Y listo Le enviamos su teléfono nuevamente de regreso Somos gente súper confiable En mucha Mucha trayectoria De hecho Al ver la reputación del mercado libre Podrán verificar que somos gente seria Ok Trabajamos con varias herramientas Trabajamos con liberaciones también O sea que no Pueden contar con seriedad Vale Ya el teléfono acá nos inició Le damos en Como es común Disculpe Se me cayó el trípode Ok Ah bueno Déjame organizar esto acá un momento Disculpe Esta falla técnica Ok Este Le damos aquí en Español Ok Le damos en siguiente El teléfono tiene Un cierto lag Le damos en saltar En lo que es la tarjeta 5 Que no la tenemos conectada Nos va a pedir conectar a wifi A veces cuando tiene activado Lo que es el FRP O la cuenta Google No nos va a permitir saltar de aquí Nos va a pedir obligatoriamente Que ingresemos con la cuenta Esa solución También la tenemos Pero método presencial Nos tienen que enviar el teléfono Y tal Pero bueno No debería pedirle Ok Le damos aquí en saltar Saltar de todas formas Ok Escogemos la zona Buscamos lo que es Caracas A 430 Le damos en siguiente Él después con el chip Automáticamente Nos va a configurar Lo que es el chip Y ahora Nombre y eso Lo ponemos a gusto La persona que lo vaya a utilizar Y tal Le damos en siguiente Proteger el dispositivo Ahorita no le va a poner Ningún patrón Ni nada Para saltar Saltar de todas formas Si quieren ponerle un patrón Aprovechan ahorita Y lo ponen ahí Pero en este caso Lo que estamos saltando Esa opción de poner Patrón y esas cosas Ok Aquí nos dice utilizar El servicio Google Para Que las aplicaciones Puedan determinar Tu ubicación Y tal Y todas esas cosas Eso Si quieren lo marcan Si quieren lo desmarcan Esto te va a ahorrar Muchos datos Ok Ayudar a Android A eso Cerrar Le damos en Cancelar esta opción También Porque todo esto Lo que hace es Gastar datos después Ve Le damos en siguiente Y listo Ya nos permitió entrar Vale Entonces aquí le damos en Permitir La Launcher Si permitir Porque la Launcher Tiene que tener acceso A lo que es llamada Y esas cosas Enviar mensajes Por supuesto que si Entendido Y listo Ya el teléfono Está completamente activado Como pueden ver El Angoo AGM 508 Es un teléfono De una gama Baja Lógico Pero Que rinde Más o menos Este teléfono Se lo han vendido A muchos maestros Este A través de caja De ahorro Y tal Yo no sé No les puedo decir Que no lo compren Porque como están Las cosas ahorita Este Realmente si Es un teléfono Que se puede comprar Vale Este Pero Simplemente Bueno Esta es la configuración De mensajes Le dan Siguiente Permitir Todo esto es básico Esto lo hace todo el mundo No tiene problema Esto no hay problema Con eso Este Bueno No sigo alargando El video Este De nuevo Este Bueno Simplemente Disculpen los fallos Técnicos Este Simplemente Bueno Desearle Éxito En su proceso Espero que les sirva Comenten el video Cualquier duda Me pueden notificar Estamos en contacto Estamos pendientes siempre Y bueno Verificar lo que es el canal Tiene reputación Pueden ver que tenemos Varios videos De soluciones Y etc Y bueno Pueden verificar también Debajo En el cajón De la De la descripción Le dejaremos nuestro contacto Para cualquier duda También a través de Whatsapp Etc Y bueno Suerte y éxito Estamos a la orden Bye bye